Hola amigos, hoy estamos dibujando a Batman para empezar a dibujar a Batman, la crea de Batman yo tengo dos formas, una es empezar con el círculo que es así marcamos la línea aquí yo tengo la de referencia entonces marcamos aquí con el círculo, marcamos donde termina y seguimos así lo termina, le volví ya obviamente tuve que serlo tranquilo pero yo, como estoy enseñando ahora solo le daré la referencia para que vean como se hace ahora me enseño esto entonces marcamos donde va a ir el cosita de Pacti marcamos donde va a ir todo y seguimos así esta es la forma que yo más recomiendo para dibujarlo a él porque esa es la forma que uno más rápido se aprende entonces vamos con la otra que es midiendo tomamos la medida de aquí de aquí a la barbilla de la cabeza a la barbilla y todo eso así por ejemplo yo creo que la cabeza termine aquí yo como tengo la medida tomada ya lo hago a ojo y así tomamos la medida del ancho de la cabeza también todo esto y quiera lo puede hacer con regla yo lo estoy haciendo así terminar más rápido tomamos esto aquí que no se vayan a confundir y así yo sé la inclinación que tiene la barbilla y aquí igual aquí es más inclinada y para acá entonces seguimos yo tiro una línea para acá y esto lo redondeo un poco que ahí donde va a terminar la cabeza y mido donde va a ir esto que está aquí la cosita de la máscara y ya sé que es aquí ustedes para esta forma pueden coger la medida que ustedes quieran eso no importa ustedes cojan la que ustedes quieran yo estoy haciendo todo rápido pero bueno no estoy viendo nada y así seguimos seguimos yo estoy haciendo el A O estoy midiendo medimos todo eso de aquí y así seguimos miren bueno y así seguimos miren así seguimos y entonces ya por la segunda forma que le mostré hice este dibujo así estaba practicando y después hice este que ya es terminado hice más grande la diferencia es que yo no le di la inclinación de la inclinación que tiene él mira aquí él tiene una poca inclinación por acá y aquí no la tiene eso fue a mi gusto y así esta es una copia y esta la dibujé yo buenos amigos espero que les haya gustado espero que hayan aprendido un poco por lo menos yo personalmente no soy un maestro pero trato de enseñar lo que lo poco que he aprendido espero les guste suscríbanse y hasta pronto y hasta pronto